I'm asking what is your last name, what is your last name, ¿cuál es su apellido? I quiero comentar preguntándoles what is your last name, ¿cuál es su apellido? Then I ask how do you spell that, como lo letré. Entonces, por ejemplo, my case, en mi caso, entonces yo respondo, my last name, my last name is, yes, mi apellido es, my last name is Sierra. How do you spell that, como de letré es eso. So, entonces yo respondo, S, I, E, R, R, A. ¿Estás apagando los micrófonos, please? Gracias. ¿Se escucha un sonido? Bueno, ok. ¿Quién quiere responderle a la pregunta? Escríbanme por el chat y yo les doy la palabra. Ok, Melida, please, turn on the microphone. Hello. Hello. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Escobosa. Ok, ¿cómo do you spell that? E, S, C, O, V, O, S, A. S, A. Very good. Excellent. Thank you. You're welcome. Ok, another person. Someone else. Alguien más. Paulina. Tell me. Yes. Paulina, what is your last name? Turn on the microphone, please. Oh, hello. What is your last name? My last name is Gomez. How do you spell that? Ok, yes. My last name is Gomez. G, O, M, E, Z. Excellent. Yes, very good. Muy bien. Ok, someone else. Alguien más. Try it. Intentenlo. ¿Nadie más? No. Última palabra. So, what else? ¿Alguien más? No. Ok, entonces, continuamos. Ok, let's practice the alphabet with an exercise. Vamos a practicar entonces el abecedario con un ejercicio. Um, let me check. Um, sorry. Un momento. One moment, please. Un momento. Ok. Eh, yo voy a poner un audio y ustedes me van a decir qué letra es. Listo. Entonces, vamos a escuchar. Let's listen. Please. 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 Sí. Sí. Ok, one letter. Yes, Melida. Excellent. Bien, Miguel. Sí. Sí. La C. Sí. Very good. Sí. Good job. Ok, vamos a seguir con la otra. F. 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 Yes, F. F. Very good. F. 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 Muy bien. F. Ok, the next one Yes, Belinda, very good La E En español sería la E In English is E Very good, muy bien, Paulina Muy bien, Lucio Bien, Miguel Y A A Yes, yes, la A En español, A Very good Bien Ok, the next one La siguiente H H H H Bien, very good, Manuel Bien, Miguel Excelente, let's H, la H She, very good Very good D D D D D Yes, very good La D D D Very good Muy bien Siguiente I Yes, Melinda I I I I I I La I I La I en español I I I Muy bien Good job K K K K Very good K K K K K Good job K G G G G Bien, Melinda G La J B La G G La G La G del gato G G Very good G Es la G Muy bien J J J J Bien, Miguel Bien, Melinda La J B B B Muy bien, la B Very good B, B L L L Very good La L Muy bien Ok, now Ahora vamos a Escuchar palabras completas Y me van a decir Entonces la palabra Si la conocen La escriben por el chat ¿Listo? Y yo voy mirando Entonces, pay attention Vamos a poner atención H H E L L O Muy bien, Melina Hello Hello H H H E L L O H E L L O Very good Hello M M M L K Esa es otra Voy a ponerla de nuevo M I L K M I L K Very good Milk Muy bien Milk Muy bien, Melina Muy bien, Marisol Yes Milk Leche Milk B B I S C U I T Es un poco más larga Otra vez B I S C U I T Voy a decirselo yo B I S C U I T Very good Biscuit Biscuit Que significa Gageta Biscuit Biscuit Muy bien H A M S T E R Again H A M S T E R H A M S T E R Bien, Marisol Hamster Bien Excellent Hamster Ok, la otra E L E P H A N T De nuevo E L E L E H A N T E L E B H A N T It's an animal It's an animal E L E P H A T And T T Yes My L Elephant Very good Marisol Elephant Excellent Elephant Elefanting Elephant 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 Ok, la última The last one J U I C E Otra vez J U I C E J U I C E Very good Melida Muy bien Marisol Bien Manuel Juice Juice Hugo Juice Juice Very good Miguel Muy bien Luis Juice Good job Ok, hemos terminado La práctica Ok Now I want to Show you A new Vocabulary About People About Relationships Ok Voy a Mostrarles Un vocabulario Acerca de las Personas Acerca Sobre las Relaciones Con los Demás Cierto De las Relaciones So First Is A Classmate A Classmate Un Compañero Classmate Se escribe Se escribe C L A Doble S M A T E Classmate Como Como Classmate Con Doble S Así se Escribiría ¿Cierto? Yes Malia Ajá Así se Escribe Very good A Classmate Compañero Compañero Clase Ok A Classmate Un Compañero De Clase Ok A Friend A Friend Un Amigo O Una Amiga A Friend Se escribe Frient F R I E N D Frient Como Frient Pero entonces se pronuncia Friend A Friend Yes Correct That's correct Si así se escribe Bien Malia Bien Malia A Friend Un amigo O una amiga Ok A Neighbor A Neighbor Neighbor Es Vecino Neighbor Se escribe N E I T H B O R Neighbor Neighbor Vecino Neighbor Yes Very good Con N N E I G H B O R Ok Neighbor A Neighbor Un vecino O una vecina Ok Ok La siguiente es A Boss 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 Es jefe Boss B O S S In English B O S S Boss A Boss Excellent Yes My Soul Bien Paulina Bien Manuel Boss Very good Jefe Oh Si Ok Y la siguiente A Colleague A Colleague Colleague Es Colega Compañero De Trabajo Colega Colleague C C O Doble L E A Q U E Así se Escribe Como Colleague Que Cod Cod Bien Melia Bien Paulina Yes Esa pronuncia Colleague Colleague A Colleague Ok Un Colega O Una Colega Very Good Ok And Let's Continue With Today's Topic Positive Adjectives Ok Vamos a Continuar Con el Tema De Hoy Que Son Los Positive Adjectives Adjetivos Positivos Bueno Entonces Acá Tenemos Los Subject Pronouns Subject Pronouns Son Los Pronombres Personales Que Ya Los Hemos Visto Los Hemos Conocido Que Son I Yo You Tú O Ustedes You He Él She Ella It Para Personas O Cosas Para Animales O Cosas Y We Nosotros Y They Ellos Yes Melida Very Good Eso Exactamente Bien Entonces El Otro Lado Al Otro Lado Tenemos Los Positive Objectives Los Adjetivos Positivos Entonces Cuando Hablo De Mi Mismo De Mi O Mis Digo My 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 Adjetivos Positivos Son una forma de expresar lo que nos indican a quién o qué pertenece un sustantivo Cierto Cierto Entonces I Cuando Es De Yo Uso My M Y My 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 Mi 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 o Mis ¿Qué significa mi o mis? Cierto Entonces Con you Con you Con you In singular Or plural Form Is your Your En plural O en singular Usamos Con you Your Your ¿Qué significa Su O tus La y La o La u Y la r Your Your Ok Con he Usamos his H H I S Bien Melilla His Y también significa su o sus ¿Cierto? His Su o sus With she Con ella She Usamos Hair Hair Yes Hair H E R H E R Bien Yendo Hair ¿Qué significa también Su o sus ¿Cierto? Con it Con it Usamos It's It's I-T-S I-T-S Yes It's Recuerden que es para animales o cosas ¿Cierto? It's With we Con we Is our Yes Melilla Our O-U-R Our Que significa nuestros ¿Cierto? Ya es de nosotros Nuestro O-U-R Our Our Y con they They Is Their Their T-H-E-I-R También significa su o sus Their They 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 ¿Puedo decir lo último? ¿El último que es de Dey? Sí, claro que sí. Dey. T-H-E-I-R. Dey. Para Dey. Para ellos. Dey con Dey. Dey. Significa lo mismo. Su o sus. Entonces, para hacer un poco más esa, más, bueno, darles un poco más de explicación acerca de esto. En español, ¿cierto? Usamos su o sus, la misma palabra para todos los pronombres. Pero en inglés, cada pronombre personal tiene su objective, su possessive objective, ¿ok? Que son los que acabamos de ver, ¿listo? Bueno. We use possessive objectives. Entonces, nosotros usamos los objetivos posesivos. First, to show something belongs to somebody. Para mostrar que algo pertenece a alguien, ¿cierto? Entonces, for example, that is our house. That is our house. Esa es nuestra casa. That is our house. Mire que ya estamos usando our, nuestra. Our house. Esa es nuestra casa. Ok. Another example. Otro ejemplo. My car is very old. My car is very old. Mi carro es muy viejo. Acá estamos usando my. M-I-Y. My car is very old. Mi carro es muy viejo. The dog is eating its foot. The dog is eating its foot. El perro está comiendo su comida. Acá en su, como es un perro, entonces usamos I-T-S. It's. A menos que de pronto les sepamos si es un macho y... Entonces, también podemos referirnos como his. H-I-S. It's. ¿Cierto? It's. Su comida. El perro está comiendo su comida. Entonces, ese es su. It's. Con it's. Very good. Ok. Ok. We use a possessive objectives for relations and friends. También usamos los adjetivos positivos para relaciones y amigos. Por ejemplo, my friend is a doctor. My friend is a doctor. Mi amigo es un doctor. My friend is a doctor. Entonces, acá está hablando de mi amigo, entonces con my. M-I. Porque es mi. Es mío. Entonces, my friend is a doctor. Bueno. Another example. He is her boss. He is her boss. Él es su jefe. Él es su jefe. Entonces, acá estamos usando her porque estamos diciendo que es el jefe de ella. Una mujer a la que nos están refiriendo. He is her boss. Él es su jefe. Ajá, de ella. Estamos refiriéndonos a ella. A la jefe de ella. Al jefe de ella. El jefe sí es un hombre. Por ejemplo, decimos he. H-E. Yes. Podría también traducirse así. Como para entenderlo mejor. Pero, pues, igual, es su. Él es el jefe de ella. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Teresa is his colleague. Teresa is his colleague. Teresa es su colega. De él. Mira, his. H-I-S. Por eso usamos his. Porque es de él. Teresa es la colega de él. Por eso ponemos his. H-I-S. Teresa is his colleague. Teresa es su colega. We are their neighbors. We are their neighbors. We are their neighbors. Entonces, acá nosotros somos sus vecinos. Nosotros somos sus vecinos. Los vecinos de ellos. Yes, Melina. Nosotros somos los vecinos de ellos. Como para entenderlo mejor, sí. We are their neighbors. Por eso usamos their, que es el de, de they, que es el de ellos. Their. Muy bien. She is my teacher. She is my teacher. Ella es mi profesora. ¿Cierto? She is my teacher. Por eso uso my. Y estoy hablando de mí. ¿Cierto? She is my teacher. Uso she porque la profe es una mujer. Entonces, uso she. She is my teacher. Ella es mi profesora. Muy bien. María is our classmate. María is our classmate. María es nuestra compañera de clase. Estamos hablando de nosotros. Hay varios que están diciendo que María es la compañera de, de esas personas, de nosotros. Ajá. María es nuestra compañera de clase. Yes. María is our classmate. Por eso usamos our. Estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Ok. And we use possessive objectives for parts of the body. También usamos possessive objectives, los adjetivos posesivos, para las partes del cuerpo. Por ejemplo, she is washing her hair. Ella está lavando su cabello. El cabello de ella misma, ¿cierto? Por eso usamos hair. H-E-R. She is washing her hair. He is brushing his teeth. He is brushing his teeth. Él está cepillando sus dientes. His. H-I-S. Acá usamos his. Está cepillando los dientes de él mismo, ¿cierto? His. Yes, Marisol. Tell me. What is your question? ¿Cuál es tu pregunta? Hi. ¿Cómo nos tendríamos que guiar en el, en ese tipo de oraciones con las partes del cuerpo? O sea, para usar his o her. ¿Por qué? Hasta ahí usamos her porque estaba hablando de ella, she. Recuerden que con she usamos her. Con I usamos my. Entonces, si yo voy a hablar de mí mismo, entonces yo digo, I wash, I, I am washing my hair. Yo estoy lavando mi cabello. Por eso digo, my. ¿Sí? Thank you, miss. You're welcome. Por ejemplo, si voy a decir, ellos están lavando su, su cabello. Entonces, they, y, they are washing their hair, their hair, perdón, their hair, su cabello. Cabello de ellos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a, el, el pronoun que estoy usando, uso el, el adjetivo posesivo. ¿Cierto? Bueno. Ok, now, we are going to practice. Vamos a practicar gramática. Entonces, vamos a encontrar los adjetivos posesivos en las, en las oraciones que yo les voy a, a ir diciendo. Bueno, entonces, me dicen por el chat. ¿Listo? Ok, first, la primera. Saturday is my favorite day. Saturday is my favorite day. ¿Qué posesivo adjetivo? ¿Qué posesivo, qué adjetivo posesivo estoy usando? Yes, my, excellent. Muy bien, Mariel, muy bien, Marisol, bien, Miguel. My, M-I-Y, my. Acá, en Saturday is my, is my favorite day. El sábado es mi día favorito, me, me. Estoy hablando de yo, ¿cierto? Yo estoy diciendo esta oración. Listo. Ok, second one. The dog is chasing its tail. The dog is chasing its tail. Bien. It's, 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 it's tail. El perro está persiguiendo su cola. Su, acá en su, it's. The dog is chasing its tail. Very good. Ok, la siguiente. My father is driving his new car. My father is driving his new car. Yes, he is. Excellent. He is. H-I-S. He is. Porque está hablando de, del carro de E. My father is driving his new car. Mi car, eh, mi papá está conduciendo su nuevo carro. Ok. Four, one. La, cuatro. Her car is very expensive. Her car is very expensive. Her car is very expensive. Her. Excelente, Marisol. Bien, Melina. Bien, manié. Her, H-E-R. O sea, que el carro es de ella, de una mujer, ¿cierto? Her. Her car is very expensive. Su carro es muy caro. Es muy costoso. It's very expensive. Her car is very expensive. El carro de ella es muy costoso, ¿cierto? Ok, la siguiente. They, they are very proud of their house. They are very proud of their house. Their, their, very good. Their. E-H-E-I-L. Their. Their. Ellos están muy orgullosos de su casa. Este su, como es de ellos, uso their. Their. Very good. They are very proud of their house. Ellos están muy orgullosos de su casa. House. Muy bien. Bueno, seguimos. La siguiente. Their shoes, their shoes, perdón. Their shoes were made in Spain. Their shoes were made in Spain. Yes, Soleste. Their. Yes, Melida. Their. Muy bien. Their. Otra vez usamos their. Estamos hablando de los zapatos de ellos. Their shoes were made in Spain. Sus zapatos fueron hechos en España. Their shoes were made in Spain. Si necesitan que les deletree alguna palabra en específico, me dicen. Ok. Voy a seguir. There is a foe in our garden. There is a foe in our garden. Bien, Melina. Bien, Meliel. Bien, Miguel. Our. O-U-R. Our. There is a foe in our garden. Hay un zorro en nuestro jardín. Bien. Our. Estoy hablando de nuestro, ¿cierto? Our. Ok. Muy bien. Good job. Buen trabajo. Vamos a continuar practicando. Ahora, yo digo, ¿qué persona está hablando? Y la oración. Y ustedes me van a decir el objetivo positivo correcto. Bueno, me explico. Por ejemplo. I. Estoy hablando yo, ¿cierto? Me pertenece a mí. I. Bien, Melina. Entonces, en la oración usaría my. Oye, estoy hablando de yo, ¿cierto? Es algo mío. Entonces, uso my. My hat is brown. O sea, la oración era hat is brown. Sombrero es café. Y si yo quiero decir my hat is brown, mi sombrero es café, uso my. My hat is brown. Muy bien. Con my. Porque estoy hablando de mi. Mi sombrero es café o marrón. Sí. Marrón. Ok. Vamos a seguir con la otra. Con you. Y, y, o, y la u. You. Uso. You're. Bien. You're. Excellent. You're. 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 You're shirt is yellow. You're shirt is yellow. Su camisa es amarilla. Su camisa es amarilla. You're shirt is yellow. So. You're. Con he. H-E. He. Yes. He's. Very good. He's. H-E-E-S. He's. quiere decir sus ojos son grandes His eyes are big Los ojos de él son grandes His eyes are big Bien, Melida Very good Eyes se escribe edges E-Y-E-S Eyes Muy bien Conchi Conchi, ¿qué uso? Bien, good Hair H-E-R Hair Her cap is blue Her cap is blue Gorra Su gorra es azul Her cap is blue Her cap is blue Su gorra es azul Bueno, con it 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 Good job It's Excellent It's 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 ears are pink Its ears are pink Sus orejas son rosadas Entonces, estamos hablando de un marranito, por ejemplo, de un cerdito It's ears are pink Sus orejas son rosadas It's ears are pink Muy bien Muy bien Ok We W-E We Con we ¿Estamos? Yes Our Excellent Our Nuestro Our Good job Our Our eyes are small Our eyes are small Nuestros ojos son pequeños Our eyes are small Bueno Con They They Bien, Miguel Excellent Bien, Melida Bien, Manuel They Con la I latina No con Y T-H-E-I-R Ok Muy bien Their Their Hair Is green Their Hair Is green Su cabello Es verde Their Hair Is green Ok Con You 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 Bien You 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 Your Your car Is new Your car Is new Tu carro Es nuevo Your car Is new Muy bien, Miguel Ok Ahora Voy a Decir Nombres Otras Diferentes No exactamente Los pronombres Personales Por ejemplo Si Jasmine Jasmine Is a woman Is una mujer Entonces Que uso Yes Hair Hair Excellent Hair Hair H-E-R Hair Hair house Is very nice Su casa Es muy linda La casa De ella De Jasmine ¿Cierto? Estoy refiriéndome a Jasmine Entonces por eso digo Hair Hair house Is very nice Su casa Es muy bonita Bien, Miguel Descrito bien Hair house Is very nice Ok Ok La siguiente Con Your brother Your brother Su hermano Su hermano Your brother Entonces Con Your brother ¿Qué usaría? Pues recordemos que Brother Es hermano Entonces Es un Hombre Con His Es un Es un Hombre De a él Me estoy refiriendo a él A he Entonces con he Uso his Muy bien Excellent His H-I-S His His hair Is long His hair Is long Su cabello Es largo El cabello De el hermano ¿Cierto? His hair Is long Muy bien Ok Con he And Mary He And Mary Él Y Mary He And Mary ¿Qué uso? Their Excellent Porque son Ellos ¿Cierto? Entonces Con They Uso Their Excellent Their Their Garden Is Beautiful Their Garden Is Beautiful Su jardín Es hermoso Estamos hablando del jardín de él y de Mary Their Garden Is Beautiful Very Good Muy bien The Bike La Bicicleta The Bike 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 se escribe Bike Con K B I K E Bike Bicicleta Muy bien It's Porque es una cosa Entonces nos referimos Con It's 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 Wheels Are Big It's Wheels Are Big Sus llantas Son Grandes It's Wheels Are Big Muy bien Ok The last one La última Justine And I Justine And I Justine Y yo Justine And I Es Our Very Good Porque estamos hablando de nosotros De Justine Y yo Somos nosotros Entonces para We Que es nosotros Usamos Our Excellent Good Job Our O-U-R Our Our village Our village Se dice village Our village Is small Our village Is small Nuestro pueblo Es pequeño Our village Is small Nuestro pueblo Es pequeño Muy bien Ok Let's continue With another Activity Vamos a continuar Con otra Actividad Voy a decir Una oración Y me dicen Que adjetivo Posesivo Corresponde Ok Entonces Por ejemplo He is my Classmate Él es mi compañero De clase Y quiero decir Su nombre Es Pablo Entonces Ese es su ¿Cuál ¿Cuál sería? Yes Melina Villaje Escribe Villaje Village Con V Muy bien Escriste bien Sí Muy bien His Usó his H-I-S Muy bien His His name His name Is Pablo His name Is Pablo Porque estoy hablando De él De mi compañero De clase Es un hombre Con V Entonces Uso his His name Is Pablo Su nombre Es Pablo Muy bien His Ok La siguiente Kate Bought A new car Kate Bought A new car Kate Compró Un nuevo carro Entonces Voy a decir Su carro Es muy bonito Entonces Ese es su Estoy refiriendo Al carro De ella Entonces Uso Her Excellent Her Her car Is very nice Yes Her car Is very Nice Her car Is Very Nice Su carro Es muy bonito Yo hablando Me estoy refiriendo El carro De Kate Cate Compró Un nuevo carro Su carro Es muy bonito Ok Muy bien La siguiente The dog Is eating Food Voy a decir El perro Está comiendo Su comida Entonces Es de su Bien Bien Excelente Con It's 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 Muy bien Bueno La siguiente They Are My Classmates Ellos son Mis compañeros De clase They Are My Classmates Y voy a decir Sus nombres Son Kay And Steven Sus nombres Son Kay Y Steven Entonces Es de sus Con They Muy bien Con They Estoy hablando De ellos They They Their Their names Are Kay And Steven Muy bien Melida Sus nombres Son Kay Y Steven Bueno La siguiente Margaret Margaret Esa es una pregunta Margaret Where is Sister ¿Dónde está Tu hermana? Ese tú Le estoy preguntando A ella misma Margaret Where is Sister ¿Dónde está Tu hermana? ¿Cómo Digo? You Bien You Estoy preguntándole A ella misma ¿Dónde está Tu hermana? You You Bien You Yes Margaret Where is Your Sister Margaret Where is Your Sister ¿Dónde está Tu hermana? ¿Dónde Está Su hermana? ¿Sí? Ok La siguiente Don't worry No te preocupes Don't worry Estamos aprendiendo Ok Carlos Is my Neighbor Carlos Is my Neighbor Es mi vecino Carlos Es mi vecino Y quiero decir Su casa Está cerca House Is near His Excellent Con his Porque estoy hablando De Carlos De él Entonces uso his His house Is near Su casa Está cerca His house Is near House House Es con H H O U S E Bien Elía House House Muy bien His house Is near Su casa Está cerca Bueno La siguiente Paul And Mike Are visiting Family Paul y Mike Están visitando Su familia Entonces Ese de Paul Yes Con De él De él Very good De él Paul And Mike Are visiting De él Family Están visitando Su familia Paul y Mike Están visitando Su familia Muy bien Con De él Excellent My cat Is on Bed Is on Bed Mi gato Está en En su cama Entonces Ese es su Con It's Yes It's Muy bien My cat Is on Its Bed My cat Is on Its Bed Mi gato Está en su cama Cristina Is from England Cristina Is from England Cristina Es de Inglaterra Tu esposo Es de Australia Ese es su Bien Bien Con Her Con Her Es una mujer Entonces Con Her Me estoy Refiriendo al esposo De ella Entonces Uso Her Her Husband Is From Australia Su Esposo Es de Australia Her 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 Porque estoy Hablando del Esposo De ella Her Husband Is From Australia Muy bien Bueno La siguiente The Elephant Is Eating The Elephant Is Eating El elefante Está comiendo Sus orejas Son grandes Sus Es de Sus Con Its Excellent Its Its ears Are big Its ears Are big Sus orejas Son grandes Muy bien Ok La siguiente Good morning Children Good morning Children Please Open Books On page On page 87 Buenos días Niños Por favor Abran sus Libros En la página 87 Entonces Ese Suits La misma Profesora La que les Está diciendo Los niños Muy bien Con Your Your Estoy Referiendo A sus Niños ¿Cierto? Sus libros Los libros De los niños Sur Your Your Muy bien Good morning Children Please Open Your Books On page 87 Buenos días Niños Por favor Abran sus Libros En la página 87 Muy bien Ok La siguiente She has A dress Ella tiene Un vestido She has A dress Su vestido Es rojo Esa es su Muy bien Con hair Estoy hablando Del vestido De ella Entonces Hair Hair dress Is red Su vestido Es rojo Hair dress Is red Muy bien Muy bien Muy bien Mariel Her dress Is red Ok And the last One La última Audrey Is Classmate Quiero decir Audrey Is mi Compañero De clase Mi My Very good M-I-Y My Audrey Is my Classmate Audrey Is Audrey Es mi Compañero De clase Muy bien Good job Ok That's it For today Es todo Por hoy Tienen Alguna Pregunta Do you Have Any Questions Ok Todo Claro Bueno Ok Thank you Thank you So much For Participating Por participar En la clase Gracias Ok That's clear Está todo Claro Ok Ok Good night